bueno seguimos en el seguimos con el macizo, bueno el macizo ustedes lo recuerdo porque era apóstol Oropo, pero vamos a hablar más adelante y con Lindo, no sabía que estos dos punantes o estos dos hombres se conocían, como está la cosa? no hombre lo llevamos perfecto con Adolfo, yo creo que yo soy el único que va Adolfo, yo soy el único que lo hago reír a Adolfo correcto, porque hay gente que lo molesta, entonces él es enojado, a varias gente va Adolfo a escapar a ponerle la colima porque lo molestan va, aquel maje de ahí, me andaba enamorando, vamos al monte me dice, como le dijo? y a vos que te está pasando? lo andaba enamorando, entonces yo le enseñe unas limas, esas limas no es, si le digo pero este si te va a destazar y le enseño pipe cuchiva así, y que le dijo Adolfo? ah ya te tengo miedo me dice, ahí si ya no le gusta Adolfo pero, porque lo invitaba al monte? me quería violar, como? escucha eso no me había contado a mí, o ya me había contado yo que dice de ella, que ya porque miran la gente, que mancita, como? ya quieren aprovecharse? Adolfo entonces, pero cuéntame yacindio como fue la cosa que fueran al monte, que raro eso y que le dijo este majeo? me imagino que le enojó, se le enojó a este Adolfo? claro, tenía que enseñarle algo para que respetara, pero de ahí él se... no, ya no le gusta no, y el viador fue una persona conocida en las redes sociales, porque la vez pasaba cuando yo me acuerdo yo vi unos videos donde Santiago Zúñiga, pero él dice que lo curó Santiago Zúñiga, con las oraciones a través de Dios, porque Dios es el que hace la obra ajá y entonces, usted se sintió bien ya? porque yo tuve fe pues porque la fe es la que vale? sí, claro la fe la fe es la que vale, sí no pues sí mi gente, aquí estamos con el macizo, pues aquí el macizo nos va a contar algo también de lo que él ha vivido, pues la vida que él ha tenido, entonces él también nos va a explicar algo correcto porque ya lo explicó de que dice que un indio no nos dijo quién va, pero no importa que no mienten nombre pero que le quería no sé qué, violar, dice oiga, me habían contado que el macizo que es el reemplazo de Marito, por María Chichón los querían casar, pero no sé qué pasó ahí, lindo es lo que dice ella, que usted sabe que el amor va en del Quieren ajá ¿cómo? el amor va en del Quieren, donde lo manda ajá, pero qué pasó con María? que si no me gustaba a ella, no podíamos hacer nada pero fíjate, ahorita yo mire un video hace poco, que como que quiere quedar soltera, así, buscando a otro hombre porque el que tiene, dice que no le funciona, dice es que el problema es, que es muy, ¿cómo dicen? muy queadol coqueta pues ah, coqueta y a mí no me gusta eso, yo quiero una compañera normal, que haga pues sí, está feo así, dice entonces eso no es bueno sí, no, no, ahí está complicado porque dicen que dice ella, ay Dios, yo cuando ella no quiere un hombre ligero, cambia de marido oiga bien sí no, así está feo, ¿para qué? bueno, a ustedes que son de... yo le gusta andar así usted esconde la danta de la pila ajá, diga María menciona mucho este lugar del Rosario ya le puedo preguntar, ya le puedo decir ajá menciona mucho el Rosario sí, adelante, está ahí menciona mucho Churrusquera menciona mucho Chechihuite menciona, eh, mentado Punterrieles, no sé, Churrusquera, no se me diga se llama Churrusquera, va Churrusquera, sí, Punterrieles está aquí cerca Chacalapa, pegado ella menciona mucho y menciona aumentado el Rosario sí, el Rosario y menciona aumentado Balbino, Pandivino y ha aumentado Marcos ustedes que son de estos lados, no conocen a esta gente? usted los conoce Adolfo? quién? a ese Don Balbino, a Pandivino y a este a Marcos mire yo lo que sé, que ahí están todas las familias Bardal, Caizoleo, están ahí yo se los conozco usted los conoce? yo sí, yo se los conozco como por ejemplo Don Balbino es un señor ahí está en el Rosario y Don Balbino supuestamente es algo familia de ese Marcos que me está mencionando usted que menciona a María en los videos ellos ya son ya habían sido pareja como de cierto? ah, es positivo, es positivo sí, ya habían sido pareja pero eso sí que hacen tiempo Yelby no es diabólica que esa gente fue pareja eso hacen imagínese que desde el tiempo yo casi no me acuerdo muy bien de ese Marcos pero sí, la caminaba en una bicicleta y ahí la caminaba María hasta caminaba su par de piedras ahí porque ha sido una persona que ha sido violenta y entonces los hombres algunos hombres le tienen pero es que Marito, usted cree que es Yelby es porque le tiene miedo pero es que el hombre es humilde porque le tiene miedo y de repente él, no sé Yelby no es que hable mal de los hombres porque yo soy varón también será que él no puede hallar a otra mujer porque imagínese es una cocinera para ella porque legalmente yo veo en los videos que es la cocinera que María tiene solo le ordena ajá, pero al mismo tiempo viene ella y dice que no le sirve no sé qué pasará con el muchacho porque pucha, yo tenía una mujer y que yo haga todo por ella no, yo de inmediatamente pues me le hago a un ladito y me entiende porque no puedo estar con una mujer que yo tal vez haga todo lo que puedo y no le sirvo entonces no, para mí yo creo que no sé será que Marito bueno, con él nunca nunca hemos estado cerca porque se va a llegar a tocar va que podemos estar dialogando cualquier día pero yo veo que ya por último no es de un varón no es que quiera decir yo estas palabras así porque no me gusta ofender a la gente pero ya con eso para mí ya no es de un varón completo porque... Ey, que en la cara le digan a uno No, ni quiera Dios no, no, para nada yo de inmediato desde esa vez no vuelve a saber nada de mí una mujer por muy enamorado no, no por muy enamorado no vuelve a saber nada de mí pues porque imagina hace todo lo posible que el hombre porque yo miro porque él es el que cocina ajá y esa mujer todavía diciéndole que va a llevar otro y que un ex que de repente sería que sería que a veces allí es donde hay yo que de repente el muchacho no le funciona a los siete quiebres como ella dice porque imagina que quizás aquel sí le funcionó porque imagina que ese recuerdo ella lo tiene entonces quiere decir con eso de que ella sí se acuerda de ese muchacho que de repente Marito no hace los trabajos que aquel hacía Bueno, pero Marcos es muy famoso por María ¿Cómo es Marcos? No, es un muchacho algo chaparro era grueso caminaba en una bicicleta y allí la caminaba lo único que sí tal vez él le cumplía que él andaba semejante viejona en aquella parrilla en aquella bicicleta y él andaba en aquella viejona ahí y donde ella le decía aquí parqueate ahí se parqueaba y si le decía llévame, cruzame así chineada ahí él la cruzaba y entonces también era así como Marito pero aquel no sé si cocinaría o si no sé pero pero si está malo eso porque si lo afama no es que lo afama o tal vez se portaba mejor como tal vez Marito digo que tal vez el hombre tal vez no tiene vitaminas y usted sabe ella se mira imagínese se come hasta dos pollos una de tres litros imagínese ella tiene fuerza pues ahí tal vez el hombre de Maruca de María Chuchuy que estamos hablando y es que así le dicen Maruca si entonces el hombre quizás él no tiene fuerza no tiene nada pues ya tal vez ya de edad usted sabe mal alimentado y un amante viejona sin hacer nada ella está con todo es que le digo que yo me cuido compro buenas vitaminas de cual bebe usted Vitaferba y el otro el vital fuerte macizo si usted le agarrara a María macizo si usted le agarrara a María cree que hablaría y usted no va cuándo va mire que más bien lo va a famar va a macizo correcto y va a decir si ese es un animal va a decir no lo va a aguantar más bien pero no me parece a usted no le gusta usted sabe que la moda va en desquieren si no tiene razón aunque la gente esté encima ahí pero y lo peligroso lo peligroso es que una mujer así como es el modo de ella si así como Marito le murmura yo digo que lo puede llegar a fregar va como la calcula usted ah si es traicionero lo puede llegar a fregar y más que entiende el muchacho que esa mujer es un peligro más bien que se aparte hombre yo miro los comentarios donde dice más bien la gente se ríe porque como será que quiere María dicen porque imagínese todo lo que él hace pues a ella no se lo tome en cuenta como no me le va adiós que ha habido hombre Marcos es como un marito especial usted me estaba contando extra licorio que a Marcos le dicen un mal apodo a Marcos le dicen Marcos Dundo ahí vamos a hablar pues porque la verdad que que yo le conozco ese apodo conmigo yo es de Siposte porque no es que es es viejo ya yo lo conocí cuando estaba Siposte yo ya no soy guiro ya tengo mis varios años entonces yo lo conocí yo a este Siposte lo conocí bien guirrito y entonces así le decían al Marcos Dundo que queremos vivir pero especial creo que no es sino que son personas que o sea que es el ideal para María por María si le gusta si así le gustan porque de repente una persona cabal no la va a dominar así como tiene a Marito o de repente como dicen algunos comentarios porque así lo dicen unos comentarios no está calzoneado el muchacho porque usted es un cinco sentidos por mucho que quiera una mujer no va a estar así para mí pues no se para mí no va a estar así porque imagina que le esté mandando y tratándolo ante todo un público no, no creo yo de que una persona porque así dicen de conejito de India si algunos comentarios yo estuve escuchando dicen no la verdad es que está calzoneado el muchacho y tienen razón el que habla así tiene mucha razón pero la gente quiere conocer a Marcos como podemos hacer para grabar a Marcos mira a Marcos solamente porque yo conozco al Don Balbino que yo creo que son familia y con Don Balbino si se puede así que es un buen video para que usted llegara a contactar a Marcos si porque la gente quiere ver quién es Marcos porque lo afama mucho primero era Macarrón ya conocimos a Macarrón ah claro yo no lo conozco en persona pero sí ya en videos correcto y el mentado Balbino porque Marcos es el conecte con Marcos ajá es el conecte porque yo creo que como familia y a Don Balbino ahí vive en el Rosario que el día que usted me diga busquemoslo lo buscamos y usted le puede hacer la pregunta que cómo puede contactar a ese muchacho y él lo va a decir porque con él son familia y entonces ese contacto yo se lo puedo conseguir porque si estaría bueno ese video porque pero lo único que jodemos a Marito es que al verlo María lo vota a Marito Marito le perdona todo a María que el día no le restregó bueno bueno ahí tiene razón yo creo que Marito es capaz hasta aceptar que Marcos vaya con ellos a vivir que se vaya a vivir con ellos si un hombre enamorado que no puede hacer si lo hace yo creo que él lo hace lo puede llegar a hacer aceptar a vivir juntos pero está bien si él tiene esa capacidad va está bien porque y macizo cómo está la cosa macizo no la quiere no la quiere no como le digo es que la vez pasada el macizo va macizo que yo no se la tiraba te lo mando pero esa vez a usted no le gustó que ella lo trató me contó usted a mí se acuerda una vez y usted dijo que no quería esa mujer es que fue así me la presenta él allá y de antemano es como como que esta muchacha anda con con nosotros yo le dije yo le dije que me gustaba y me hubiera salido con eso ay pero es que yo necesito un hombre que se amaga los pantalones que es eso ese es orgullo pues es orgullo entonces le digo yo y usted piensa le digo que es que yo soy de aquellos de la calle que que solo andan en esto y queriendo hacer lo ajeno yo no soy de eso es un hombre que trabaja y empieza ay ay yo lo voy a dejar botado porque usted muchos están ofendiendo pues vaya y se le digo yo ando pey vaya no hombre pucha que es complicado pues ella de un solo momento me bajó lo bajó si y eso me llega de ella que ella me es orgullosa si mire como andamos juntos aquí si es cierto conmigo